Silvia Herrera Robledo tiene 64 años y nos llama de Tlatelolco. Para las señoritas tan inteligentes que están en la radio, les pregunto. ¿Cada cuánto tiempo se le debe dar de comer a una niña de un año dos meses? Mi nuera le da una mamila a las 9 de la noche. Y creo que a las 6 de la tarde le da de comer. Y hasta las 9 de la mañana le da de desayunar otra mamila. Según esto le dijo el pediatra. Mi hijo no le dice nada, pero yo tengo la duda. Pues quédese con la duda, señora. Su hijo y su nuera son los responsables de la educación, de la nutrición, de la orientación de la niña. Y además usted no está a las 24 horas con ella, ¿o sí? Pues yo creo que para una mujer de 64 años, producto de su tiempo histórico y de su educación, puede resultar esto una forma hasta de desnutrición. Pero señora, precisamente por ese no apego a las indicaciones de un pediatra, es que la generación que siguió fue de niños gordos y ahorita son niños tamalones, enormemente gordos. No, no, no. Hay que educar a los niños, decía mi abuela, hay que educarles el estómago, hay que hacerles estómago. Bueno, pues esto es parte de los hábitos. Yo no sé si a las 6 de la tarde sea bueno o sea malo. Yo no sé si al año dos meses es lo correcto. Lo que sí sé es que si ellos se están dejando guiar por un pediatra, bueno, pues los resultados están ahí a la vista. Al año dos meses hay que empezar a manejar el destete, que es el ir dejando el biberón precisamente, introduciendo alimentos sólidos. Y en su momento el pediatra dará las indicaciones. Recuerde que cada niño es diferente. Desde el embarazo, pasando por el parto, que es el primer año de vida que es crucial para el desarrollo del ser humano. Pero le voy a decir una cosa señora, si usted hace su sugerencia de cómo darle de comer a la niña y su abuela materna también sugiere un sistema de alimentación para la niña y las cuñadas que ya tengan hijos también aportan su conocimiento referente a la nutrición, esa niña va a terminar comiendo cada media hora durante 24 horas. Entonces, mejor usted permita que ellos tomen las decisiones en cuanto a la alimentación de la niña de acuerdo a sus necesidades, a las orientaciones de su médico y ya. Además, por la forma en que la señora hace el comentario, ni siquiera tiene los datos exactos porque dice, y creo que a las 6 de la tarde. Hay que considerar que a esta edad, muchos pediatras mandan colación a media mañana, a media tarde, entonces a lo mejor lo que cree la señora que es la comida es la colación de las 6 de la tarde. Generalmente es eso, desayuno, comida, cena y una colación a media mañana y una colación a media tarde. Pero, pues si usted cree que la comida es a las 6 de la tarde, mejor tener los datos exactos y comentarlo con la nuera más que por criticar, por informarse y estar más tranquila a usted. Sergio Gutiérrez Tenorio de Gustavo Amadero tiene 45 años. Pienso que Adelita le contestó muy mal a la abuela que preguntó cada cuánto tiempo se le debe de dar de comer a una niña de un año. La señora le hizo una pregunta muy clara y esa pregunta no fue si se debía o no meter en la educación de la nieta. Creo que Adela fue grosera, se quiere parecer a Héctor. No, señora, es que la educación debe quedar en manos de los padres. No, señora, ¿verdad? No, señor, señor. No, Sergio, la educación de los niños debe quedar en manos de los padres y las abuelas deben estar para cuando solicitan ayuda, para cuando piden una orientación, pero no para juzgar lo que están haciendo y menos la nuera. Luego, luego por eso nos andan odiando a las suegras. Pero poquito. Se dice que los abuelos están para malcriar a los niños, ¿no? Y los padres, bueno, que los eduquen. Sí, así es. Entonces, es que a veces necesitamos que alguien nos diga que no nos metamos en lo que no nos importa. Sí, y también así explican los biólogos que estudian al ser humano nuestra longevidad. ¿Por qué somos tan longevos? ¿Por qué tenemos una vejez que muchas veces alcanza la mitad de nuestra vida? Y tiene ese valor adaptativo y de cierta utilidad en el proceso evolutivo, que es que en efecto los abuelos pueden cuidar a los nietos mientras los padres andan peleando con los mamuts, o su equivalente en nuestro tiempo. ¿Pero aquí hay mamuts? Hubo un chorro aquí en el Valle de México. Los venden en las carreteras los muchachos que andan entre los coches. Ah, mamuts, mamut. Pacados. Es mamuts, creo. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario, totalmente. Cuando unos padres se ven obligados a trabajar para mejorar la economía familiar, y son los abuelos, en esa educación y usanza tradicional, de la papilla, de ciertos hábitos, sí, sí puede marcar un excelente desarrollo en el niño, y una vez que pasa ya con cierta autonomía al cuidado de una guardería o al cuidado de la madre, que son las que los enferman del estómago invariablemente, pues ya tiene todo un sistema inmunológico, ya tiene hábitos, ya tiene costumbres, ya descubrió diferentes platillos, ya absorbió o introyectó parte de la educación y de los valores de los abuelos. Estamos totalmente de acuerdo, pero cuando ese niño no está a cargo, mínimo el 70% del día, bajo el cuidado de los abuelos, establecer una crítica, así lo único que va a hacer es enemistarte con tu hijo, y que ponga distancia de por medio. No fácilmente los hijos hoy día aceptan que la madre puede tener experiencia, actualidad y razón. Ellos son los únicos poseedores de la verdad absoluta y su esposa, y en esa medida hay que respetarlos. Si te preguntan, responde. Si te piden tu consejo, dalo. Bueno, si se van a tu experiencia, apórtala, pero de lo contrario, no hables, no aportes, no comentes, creo que es una forma sana de llevar una buena relación. Si está a tu cargo un nieto, entonces sí, a ver, a mí no me dejes solo la responsabilidad, yo también tengo derechos. Y no me vengas a decir cómo educar a tu hijo, porque entonces mejor llévatelo, tajante. Pero si no lo tengo a mi cuidado, y observo, y lo poco que observo no es lo suficientemente objetivo, pues mejor llevo la fiesta en paz. Ellos en su casa con su niño educándolos, yo en mi casa, malcriando al nieto cuando viene, y como dicen en mi pueblo, Dios en la de todos. Pero eso es una forma de tener una buena relación. Bueno, de lo contrario, bueno, caes en estas situaciones, y creo que don Sergio está muy sensible, simplemente es, y creo que con mucho valor, con mucha credibilidad, Adela puede hacer tajantemente este comentario. Porque no lo hemos visto solo aquí, lo hemos vivido de alguna manera, como tías abuelas, como abuelas, hasta como madres. Entonces, no se enojen, creo que hay respuesta para todo, y en un momento, si la señora ni siquiera tenía los elementos reales, dijo, creo que le dan de comer a las seis. No, a las seis es una colación, es una colación. Y usted cree que los padres de esta chiquita no son los más interesados en que la niña esté sana, bien alimentada, si la mamá no trabaja por lo que yo puedo inferir, pues le va a dar lo mejor. No, no, no.